hola como están bienvenidos a mi canal compra inteligentemente con cupones un pequeño vídeo para enseñarles que hay dos buenísimos cupones del 30% en la hora de gastar 40 y el de 20% al gastar 20 dólares aquí les voy a enseñar cómo mandar esos cupones entonces van a entrar al Walgreens entonces ahí le ponen este de buscar cupones entonces aquí ya le ponen también en la lupa esa para buscar el cupón entonces ya lo van a poner ahí ya le van a poner el 20% entonces ahí ya apareció el cupón entonces le van a poner click para que mandarlo a su tarjeta después ahí le van a poner nuevamente a este y le van a poner el de 30% por lo cual ya les va a aparecer y entonces también lo manden a su cuenta pero ahí es cuestión que vean ustedes porque si compran ya saben que siempre se les va a descontar el de menor valor o no sé si corran con suerte se les descuente los dos pero yo en esta ocasión yo primero voy a hacer de la compra de 20 dólares para que se me descuente el 20% y en otra transacción o quizás al siguiente día voy a hacer el de el de 40 dólares para que se me descuente el 30 por ciento porque ya saben que a veces de Walgreens pues no sé cuál es el que nos va a quitar pero entonces ahí ya hagan ustedes sus cuentas bueno espero les ayude el vídeo dios los bendiga regalen un like suscribanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye